familia 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 chapín l qué tal conversar un gusto y un privilegio volver a saludarlos de nuevo a través de este canal chapín l qué tal cómo están cómo se encuentra el día de hoy hoy nos encontramos acá haciendo este vídeo estaba mirando este panorama muy bonito ya que pues hoy una vez más vamos a grabar este vídeo para todos ustedes y hoy hoy vamos a saludarle siempre comenten nuestro vídeo a todos los que ya son nuevos y los que llegan en este canal bienvenido al canal chapín l el día de ayer anoche estaba haciendo este diseño cree en ti y es algo que estuve meditando por eso vamos a ver este vídeo ayer estaban analizando este cree cree en ti esta palabra me gustó ayer estaba editando y realmente pues cuando uno cree en uno mismo sabe lo que hace y pues me gustó este diseño me gustó este diseño porque creo que cada quien cada uno tiene o ese talento y o esa gracia que hay que aprovecharlo así que amigos si alguien que se va a suscribirse y le deja un comentario y me dice ahí yo se lo prometo una playera de esto y de hecho le voy a regalar una playera o una vamos a regalar unos 5 vamos a regalar unos 5 no importa donde sea en cualquier estado si es acá en california en otro estado lo vamos a enviar al lugar donde usted nos indica en donde vive mándanos nosotros hacemos tu diseño te lo mandan te lo regalamos si te suscribes en este canal chapín los ángeles y si comentas a los 5 que comentan este vídeo lo vamos a regalar una playera con un diseño por ejemplo este diseño donde dice cree en ti cuando me gustó, y si usted tiene uno, o tienes tu logo que te gusta, recuerda que nosotros, también como Sublimación Chapin LA, tenemos también, hacemos personalizamos playeras gorras, como este el nombre del canal, así que avísanos, díganos lo que tú quieres, nosotros se lo enviamos, recuerda solamente suscribirte al canal, y dejar un comentario, y nosotros lo hacemos, lo enviamos hasta donde usted, nos pide hasta donde usted esté así que, vámonos a seguir caminando acá, está muy bonito acá, verdad, estos arrores hermoso, y un estas horas hay un aire fresco está muy bonito el ambiente hay un pequeño vamos a seguir grabando estamos aquí siguiendo grabando pero, esto me estoy dando cuenta ya, unos hermanos que están ahí predicando, y pues hay música que tal vez el copyright no nos va a ayudar, así que nos vemos seguir adelante así es familia no pudimos grabar mucho porque pues allá hay un evento y el ruido está muy fuerte no se escuchaba lo que decía mejor no lo grabamos vamos a ir en otro lado quiero terminar este video allá más allá arriba así que espero que le guste nuestro contenido que ustedes pueden ser parte así que recuerda suscríbete y deja un comentario automáticamente ganas una playera o una gorra a través del canal Chapin Los Ángeles suscríbete miren esta vista con esta luna que se ve hasta allá y todo lo que es el downtown el centro de Los Ángeles hay mucho ruido no se puede grabar mucho nunca había venido en este área me di cuenta de que acá se vende bonita solo que la música aquí disfrutando disfrutando un poquito acá con el bueno hay que caminar hay que pasear un rato qué tal cómo estás se enamora verdad está bonito nunca había visto este un lugar ya se siente uno como que estuviera en Shell en Sololá oh bonito sí de todo también verdad y miren ustedes este lo que es traje típico de Guatemala y aquí hay miren ustedes este traje la verdad que sí está uy hay bastante ok a los que quieren venir es aquí creo que es en las 6 y no sé más la dirección pero de los que gustan venir a visitar este lugar ¿de dónde son ustedes? de Totón y Capán no no ya se siente como que ya ya puro de y ya tienen tiempo aquí un año no como nosotros vivimos hasta allá en el sur lo saben y pues acá se ve muy bonito este lugar ya vamos a traer la familia para que venga a escoger si para el frío porque ya ahora ya se empezó el tiempo de frío ya se siente el espíritu de la navidad ¿verdad? ¿quién no le gusta esto? así que este video va a estar en el canal Chapin Los Ángeles así se llama el canal Chapin Los Ángeles sí en YouTube van a bueno amigos los que le gustan quieren venir o los que radican acá en Los Ángeles Calimor pero también se hace envío en diferentes estados o envía por todo el estado de acá en la Unión Americana ahí está escucharon que hay envío para la novia los que ya tienen planes de casar en este año 2022 antes que llegue el 2023 aprovechen los trajes están en especial ¿verdad? a buen precio si vienen y mencionan el canal les van a dar un descuento así que recuerden sí este no pues está tan bonito el lugar y pues me da gusto y los felicito de verdad los felicito de que esos ese es tomar la valentía y pues sin miedo al éxito ¿verdad? de echarle lucharlo ya que pues venimos en este país pues a luchar a buscar una mejor vida y pues qué bueno y de verdad que sí nos da gusto ver a nuestros paisanos si se están se están viendo el cambio ¿no? lo que se está haciendo acá y pues qué bueno qué bueno orgulloso ¿de dónde es usted? ¿de dónde es usted? es de Puerto Nicapán San Francisco del Alto puro San Francisco bienvenido las paisanas paisanos aquí hay buenos trajes eso bienvenido aquí si vienen vienen están aquí en las 6 y las 6 y Junior las 6 y Junior las 6 y Junior así que estamos aquí en el la Plaza Tropical Plaza Tropical está abierta de lunes a domingo sí lunes sábado y jueves viernes sábado y domingo ok perfecto así que escucharon a toda nuestra gente pues a los que encantamos nosotras te traje está bien altote pero sí hay de diferentes colores típicos hay de diferentes colores de verdad que sí hay bonito así que yo creo que vamos a traer la esposa para que ven a escoger uno acá sí porque pues no qué bueno así que pues gracias por darnos la oportunidad de grabar y que buenas tardes y pues chale gana gracias paisano gracias así es amigos así es como está este lugar la verdad que es un área donde nuestros paisanos guatemaltecos están acá vendiendo se están saliendo adelante así que si se ve oscuro es que no traje luces así vámonos a seguir adelante ah no nada ¡Suscríbete!